Yo me había anotado para comentar un par de cosas. Ayer recibí unos datos de una encuesta metodológicamente importante, bien hecha, de 2.800 personas, en donde se analizan muchísimas cosas sobre la marcha del gobierno, sobre la gestión de Macri, sobre la gestión de la oposición, sobre la Cámara de Diputados, sobre la justicia, sobre determinados personajes políticos. Y toda la información está estructurada, dividida entre si votaron a Macri, si votaron a Scioli, si votaron a Masa y por grupos etarios. ¿Quién lo hizo? La Universidad de San Martín. Y la información es muy buena, deprimente en algunos sentidos. Porque lo que vemos como que es evidente el desmejoramiento social y económico, en la masa que votó Macri no se ve. Igualmente, hay aproximadamente muchas preguntas sobre si su economía está peor. Hay un 8 o 10% de esos, digamos 50, que dice que está peor. Pero en muchas otras cosas, cualitativamente, sigue teniendo información favorable a la gestión Macri. Y, digo, porque la verdad que hice una lectura que me llegó una hora, pero a veces da para horas. ¿Se puede circular? Sí, yo lo puedo hacer circular. Pero quiero decir, la primera sensación que me quedó es que todavía no se ha impactado a esa gente que nosotros pensamos que hoy en día si hubiera una elección se pasaría a nuestro baño. Otra opinión es, ¿qué se piensa sobre Cristina? ¿Qué se piensa sobre Cristina? Y hay un odio enorme en Cristina. Todos lo percibimos. Y en los números no tiene más que un 30% de adhesión la persona de Cristina. Menos del 20% está de acuerdo en haber ido a la manifestación del Comodoro Pi, por ejemplo. Es decir que hay datos que son fuertes, que son fuertes. Bueno, esa es una cosa que quería comentarles porque nosotros me parece que estamos muy encerrados en nosotros. Una pregunta, ¿dónde se hizo esa encuesta? Es una cosa que está hecha en una universidad pública y tiene una metodología... ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? En todo el país. En todo el país. En todo el país, de acuerdo a las habituales medidas que se toman de la proporción, de la capital. En la provincia de Buenos Aires son 30 y pico por ciento de las respuestas, etc. Bueno, la segunda cosa es lo que estamos viviendo, el punto de vista de la salud. Ustedes llaman que yo estoy en eso. Y la primera es una recomendación a los compañeros y amigos presentes, que la mayoría de ustedes tienen indicación de estar vacunados cuando la influencia. El que no lo ha hecho, que lo hagan. Y quiero referirme un poquito. En el 2009 tuvimos una epidemia muy fuerte de influenza y que se habló mucho de que hubo muchos intereses. Pero yo, oportunamente, fui gestor de que las asambleas en ese momento las hagamos en el Parque de Salma para no estar juntos en un lugar cerrado. Lo que yo vi en esos días, no lo vi nunca en mis casi 50 años de médico, de neumonías gravísimas, de mortalidad. Y ya ahora vi tres casos muy, muy serios. Uno de ellos, 24 años, sano, ningún factor de riesgo, neumonía grave y muerte. Bien atendido, bien atendido. Con lo cual quiero decir que el problema de la influenza es serio. Y lo engancho con cuál es la actitud del Gobierno Nacional. Hoy hay un artículo muy bueno del ex Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de Coria, en Página 12, en donde describe claramente lo que ha ocurrido. Es decir, que se anticipó el frío. Se anticipó por más de 10 semanas. Y teníamos indicadores, ya que el H1N1 en México, por ejemplo, ha sido en el invierno pasado de mayor agresividad. ¿Cómo ocurre habitualmente? Después de determinados años, hay un año en donde el miedo de la influenza se torna más patógeno y genera más casos. El Gobierno Nacional no tomó nota de eso. Ha hecho muy poca campaña sobre la vacunación. Solo el 20% de los niños que tienen que estar vacunados están vacunados. Y forma parte de, si quisiéramos trasladar, calificar el documento de economía a una cosa social, de la insensibilidad social que tiene este gobierno. No existe. Para ellos la sensibilidad social no existe. Y entonces, en esta semana, acaban de discontinuar una dirección del Ministerio de Salud Pública de la Nación, que es la de prevención de las enfermedades transmitidas, transmisibles. También redujeron la importancia de otra dirección, que es la de transmitida por vectores, el dengue. Entonces, estas dos enfermedades, dos tipos de enfermedades, transmitidas por infección o por vectores, ¿a quién atañen? ¿A quiénes atacan principalmente? A los pobres. Entonces, forma parte de la insensibilidad social que tiene este gobierno. ¿No? ¿No lo delivan a las provincias? Claro, lo delivan a las provincias. Entonces, esas políticas... Entonces, teníamos un gobierno que había puesto 16 vacunas y estos individuos, a esa área, la desactivan y la bajan en 3 niveles de importancia. Bueno, esto quería transmitirle... Gracias.